Yo venía escuchando un testimonio, no conocí yo a esta persona, pero un pastor lo estaba explicando, que había un jovencito que tocaba muy bien el piano, muy bien el piano, pero de repente empezó con problemas de artritis, y se le empezaron a entumir los dedos y no podía tocar el piano, pero era un maestro del piano, y era su pasión tocar el piano. Bueno, pasaron los años y llegó al punto que tenía los dedos así, y con mucho dolor, con mucho dolor, y pues fue con doctores y todo, y pastillas, y le dijeron, pues ni modo, o sea, no sabemos qué tenemos. Y en una consejería pastoral, el pastor le preguntó si no tenía alguna amargura en su corazón. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿De parte de un doctor? Ajá, de un pastor. ¡Ah, yo entendí el doctor! ¡Fue con un pastor! ¡Oh, wow! Normalmente los pastores preguntamos eso. Fue con un pastor, y ese pastor le dijo, oye, ¿y no hay algo de amargura en tu corazón? Porque, o sea, dice que seca los huesos, la amargura, ¿verdad? La palabra de Dios habla de eso. Y entonces él dijo, no, pues no creo. Pero entonces le dijo al pastor, bueno, quédate pensando en ello, porque quizás si es algo así, pregúntale al Señor, a lo mejor de ahí viene esta situación. Total, que se fue a su casa y todo, y oró al Señor, y el Señor le recordó, no que le tenía que recordar tanto, ¿verdad? Pero él tenía una amargura muy fuerte contra sus padres. Porque sus padres habían pasado muchas cosas en su casa, muchas situaciones difíciles, y había un rechazo muy grande de parte de sus padres hacia él. Y entonces dice que él empezó a, que le dijo al pastor, pues sí, tengo esto. Y entonces empezaron a orar, y él empezó a confesar, y a arrepentirse, y a decir, Señor, perdóname por esto, Señor, yo perdono a mis padres, y los libero de esto, y no sé qué. Y increíblemente pasó el tiempo, pasó el tiempo unos días, meses, y cada día él empezó a tener más movilidad en sus dedos. Hasta que el día de hoy, él toca perfectamente el piano, y esa específica situación de artritis, no digo que toda la artritis venga de eso, pero es en él, venía de una raíz de amargura. Entonces, dentro de la situación de problemas de salud, tenemos que tener la conciencia de orar juntos como matrimonio, y pedirle a Dios revelación si no hay algo que está obstaculizando. Exacto, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Sí, definitivamente usar todos los recursos que Dios nos da. Hay recursos espirituales a través de la palabra, a través de la oración, estas revelaciones, ¿no?, para ver cuál raíz hay espiritualmente en nosotros. También hay recursos emocionales. Dios quiere sanarnos emocionalmente. Hay enfermedades que están conectadas directamente con el estrés y con problemas y traumas emocionales. Entonces, ya hay recursos para eso. Hay consejería también. Hay también la palabra, como ya dije, la palabra nos sana. Sana nuestra mente, nuestro cuerpo. Y también hay recursos naturales, recursos para nuestro cuerpo, tanto como comer sanamente, cuidar lo que está la alimentación, y también hay medicinas, gracias a Dios, que nos ayudan. Entonces, tenemos que ser sabios. Y lo importante, lo que estamos haciendo ahorita, es animarnos a enfrentar la enfermedad juntos. No dejar que nos separen. Así es. Y algo también, amor, que es importante recalcar, es que cuando viene la enfermedad, decimos, ¿cómo llegó esto? Y yo creo que si nos amamos el uno al otro, y mi cuerpo te pertenece a ti, tu cuerpo me pertenece a mí, creo que también somos responsables. Y también al Señor, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Creo que tenemos que tener cuidado de cómo nos cuidamos. O sea, de comer correctamente, de hacer ejercicio. Porque creo que muchas veces el problema de la enfermedad, lo decimos, me pasó esto, ¿no? Ahora soy diabético, o ahora soy esto, ahora son... ¿De dónde viene? ¿De dónde vino? Pues sí, pues son 20 años comiendo pan dulce, ¿verdad? En la noche. O sea, no sé. Y a veces no nos cuidamos. O comiendo mucha grasa, o no tomando suficiente agua, no haciendo suficiente ejercicio. O lo que dice Kristen, viviendo una vida de estrés continuo, que va deteriorando el sistema inmunológico. Y que cuando tienes 20 años, 30 años, pues no lo sientes. Pero ya cuando tienes 40, 50, 60, el cuerpo empieza a resentir todas esas cosas. Y se me hace una parte egoísta de parte de nosotros, el no cuidar, no solamente por nuestra apariencia física, en el sentido de estar saludable, pero también por nuestra pareja. Porque muchas veces nuestra falta de disciplina, nuestra falta de cuidado personal, va a afectar a mi pareja. Claro, claro. Y es importante también, como ser ayuda para nuestra pareja, si están sufriendo alguna enfermedad, ayudarnos a tomar esas decisiones. No puedes obligar, obviamente, a tu pareja a comer sanamente, o hacer ejercicio, no. Pero puedes crear un ambiente en tu hogar de salud. Eso es importante. También podemos crear un ambiente de salud espiritual y de salud emocional, quitando el estrés. ¿Cómo puedes ayudar a tu pareja que tal vez está sufriendo en su cuerpo o en su mente? Sabemos también que hay enfermedades psicológicas. ¿Cómo podemos ayudarnos en lugar de ser parte del problema, ser parte de la solución? Y como tú dijiste, a veces como que te ha costado trabajo en cuanto a la paciencia, pero entender qué tan importante es nuestro papel de cuando la otra o la otra persona es débil, ser su fuerza. Que no ser débil también tú en ese momento. Decidir, pues yo voy a ayudar a cargar esa piedra. Sí, sí, sí. Y también cargarla juntos. Sí. Y ahora, ¿qué pasa ya en la parte difícil? La parte difícil cuando tienes esa pérdida, cuando la situación no mejoró, pues creo que la confianza en Dios, número uno, pero también el apoyo mutuo hasta el último momento. Tenemos testimonios muy difíciles, pero muy bonitos, de personas como apoyar a nuestro último momento, a su pareja en situaciones muy difíciles. Entonces, amor, antes de irnos, me gustaría orar por todas aquellas parejas que quizá no están viendo el día de hoy y que necesitan esa palabra de ánimo y de sanidad en sus cuerpos. ¿Por qué no oramos por ellos? Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos con toda la intención, Señor, de mandar tu palabra a través de estos medios para que tú toques todo cuerpo, Señor, que se encuentre en aflicción y también toda pareja que se encuentre en una situación complicada porque alguien está sufriendo de enfermedad. Yo declaro, Señor, sanidad sobre sus cuerpos y una restauración total en ellos y en su matrimonio. En el precioso nombre de Jesús. Amén. En especial ahorita sentí que tal vez hay alguien que tiene un hijo, que tiene problemas de salud y que esa carga ha sido muy fuerte para ustedes como pareja. Y Dios quiere darles ánimo a refrescar su relación también para que tengan más para dar a su hijo y que no dejen de creer por esa sanidad que están buscando. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.